¡No se acerquen! Fueron tres horas de torrencial lluvia que cayó esta madrugada en esta parte de la Amazonía. Tiempo más que suficiente para que la naturaleza demuestre su poder y la debilidad de las obras ejecutadas por los hombres. Y una de ellas es el alcantarillado Amor Arca, que colapsó y hundió más de 10 metros del asfalto ubicado en la cuadra 1 de la vía de evitamiento. Fueron los vecinos de la zona que mostraron lo que sucedía en el momento. Vemos como acá la cuadra 1 de vía de evitamiento completamente destrozada. Está todo destrozado. Pedimos ayuda a las autoridades porque esto ya pasó a cosas mayores. Toda la pista está carcomiéndose por las aguas, por favor. Necesitamos apoyo, por favor. Minutos después del hundimiento de esta vía, un motocarrista y dos pasajeros cayeron aparatosamente, provocando la desesperación en transeúntes y vecinos. No podían acercarse a auxiliar al conductor del trimóvil. Tenían temor que el asfalto se da. No se acerquen, no hay que peligroso. Los vecinos le alcanzaron una soga y el motocarrista pudo salir. Agárrate la soga. Agárrate la soga. Fueron los serenos y policía con ayuda de los vecinos que retiraron el trimóvil. El gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad provincial de San Martín refirió que cuando se enteraron del hundimiento de inmediato colocaron conos de seguridad. Pero el conductor del motocarrista aparentemente en estado de ebriedad y acompañado de otras dos personas pasó de frente pensando que se trataba de un operativo. Aquí, por ejemplo, en esta esquina habían conos, como usted ve, hemos puesto llantas del momento, o sea, para poder evitar accidentes al otro extremo de igual manera. Pero ha venido una mototaxi con tres ocupantes. Venía a velocidad. El objetivo policial estaba aquí parado. Le ha tocado silbato para que se detenga, pero ellos, no sé, al parecer su conductor está en estado de ebriedad. Ha esquivado el cono que estaba en esta esquina y ha pasado a toda velocidad y no se percató que la plataforma ya prácticamente se había hundido. Y eso es lo que ha generado el accidente. Más bien, suerte, adiós, gracias, que no ha habido hechos que lamentar. De repente podría haber causado la muerte. Estas tres personas han salido ilesas. Y lesos, por decirlo, felizmente, no ha habido daños personales en ese sentido. Si no, acá vemos la negligencia de las personas. Según el conductor refiere, no, pensaban que era un operativo policial, como estaban ellos, al parecer, en estado de ebriedad. Entonces no han querido evadir también las disposiciones de la policía. El funcionario refirió que cerrarán esta vía por medidas de prevención. Efectivamente, se han visto, ¿no? Esto creo que tiene, ¿no?, para que lo puedan reparar. Va a demorar, me imagino, unos días porque tienen que ver todo ello, ¿no? Porque es casi 10 metros de la calzada, ¿no?, que prácticamente ha cedido. Ya la autoridad competente no tiene que ver ya para el tema de la reparación. Pero nosotros siempre haciendo el trabajo de prevención, hemos ayudado a muchas personas en sus viviendas que se han inundado, no en la parte alta, como les digo. También en este lugar hemos recorrido nosotros las 3 horas, ¿no?, auxiliando, apoyando a las personas, poniéndose a buen recaudo. Especialmente a veces algunas cosas hemos sacado, ¿no?, de las viviendas. Porque, usted sabe, otra cosa no podemos hacer ante la inclemencia, ante el tiempo, las lluvias fuertes. A veces, ¿no?, el esfuerzo humano también a veces no tiene ya, pues no hemos podido hacer. Sí, claro. sz. Gracias por ver el video.